¿Qué onda amigos? Vamos con yo mate al jugador en la academia, el 12. Salvar el mundo. Da el primer paso para salvar el mundo y detener a Maria Dunalev. Esto entra en conflicto con el primer mandamiento. No hagas la vista gorda ante las desgracias ajenas. Rescata a Maria Dunalev, héroe Corrin y Lodge. Buena suerte. Está llorando. Esto no cambia nada. Subyugar a la tribu demonio. ¿Qué es esto? Pensar que mi espada pesada de hierro sería bloqueada. Esto es un orbe. Es un familiar que nace de la sangre de un vampiro. Pensar que un vampiro recién despierto podría crear un orbe. No hay necesidad de asustarse. Acaba de nacer. No será capaz de recibir apropiadamente su sangre o maná. Mientras no pueda recibir sangre de su madre, no podrá hacer nada más que bloquear. La mayor debilidad de un mago, su habilidad de defensa está cubierta. Eso es una especie de gran cosa. Está bien. ¡Desaparece! Viene un ataque de gran alcance. ¿Yuel? Lo sé. No sé. Ningún otro sitio, pero esto es un bosque. Este es mi escenario. Desarrollo rápido. Protección del espíritu. ¿Qué pasa si esto se rompe? No digas algo así, Jagger. Ese golpe me quitó la mitad de mi maná. Como secuela de lo que pasó en el coto de casa, mi corazón de maná está palpitando. Pero tengo que seguir adelante. Yuel, estás llegando a tu límite, ¿verdad? ¿Por qué este hombre hizo una promesa absurda? Sigue un poco más. Le daré la vuelta a la tortilla en cinco movimientos. Realmente puedes, ¿verdad? Sí, es posible. La ronda del jefe vampiro, Mariette Unlef, se divide en cuatro fases. Fase 1, en la que los monstruos de alrededor atacan al grupo del jugador. Fase 2, en la que tras derrotar a los monstruos aparece la propia Mariette. Tienes que pasar de la fase 2 a la 4 para entrar en el patrón de ataque del jefe final. En otras palabras, hasta la fase final, ella no está usando todo su poder. Es lo mismo. En el juego y en mi última vida. Larg, te vas antes que Yuel. Solo puedes usar magia de principiante una o dos veces más. ¿No has calculado eso? Buen trabajo. Una vez que Yuel se una a ti, ve lo más lejos posible. Entendido. Hasta ahora, el número y la escala eran grandes, pero no eran tan poderosos. Lo real. Es la alquimia mágica que ocurre después. Ya viene. Alquimia mágica, congelar. ¿Eh? ¡Se está derrumbando! La tierra que nutre a los árboles y la cebada, los dioses y los bichos. Las cenizas que ayudan a mantener el mundo lleno. Sail, Ifin, Ur, Wat, Strape. Están respondiendo. Aunque fui yo quien grabó el texto. Solo un druida de sangre pura puede activarlo. Aunque es similar al texto rúnico, es un texto antiguo con un sistema y métodos que pertenecen a otro tiempo antiguo. Un texto secreto que solo puedes obtener después de terminar el escenario Yuel, que siempre trabaja para crecer como un sabio del bosque. Los sabios del bosque, los defensores de la naturaleza. Un texto secreto milenario que pertenece a una familia que ama a los espíritus. El Hombre de Mimbre, Muñeco de Sauce Gigante. ¿Qué es eso? ¿Realmente lo invocó? Sí, es un poco tramposo para mí ayudarle a invocarlo. Pero en esta situación no hay otra manera. Jagger, hay un oso lechuza que sigue vivo entre los monstruos de antes. Lánzalo a Wicker Man. ¿Hay un oso lechuza que sigue vivo? Vaya, ¿hablamos en serio? Ese está vivo, corren. Yo preparé todo esto, aunque ustedes no deben haberlo notado mientras peleaban apresuradamente. Date prisa y lánzalo. Ok. Mientras quema un sacrificio dentro de su prisión de madera hueca. Es un arma mágica tipo golem que se mueve hasta quemarse completamente. ¡Vamos, Wicker Man! Es demasiado para ella. Le costará mantenerlo aunque sea un minuto a este ritmo. No pares, Joel. Si dejas de controlarlo, moriremos todos. Lo sé. Corrin, ¿esto realmente está bien? No te preocupes. Un Wicker Man no es una criatura viva, sino una estructura. Tiene agujeros en su cuerpo. No lo romperá. Y lógicamente es una flecha de fuego contra hielo. Básicamente no hay posibilidad de que el fuego pierda. Es lo que pensaba. Se apagó. El fuego de Wicker Man. El sentido común que tengo es voltear y colapsar. Esta es una dificultad de nivel especial. Mariette una led. Joel, retrocede. Que estés aquí no cambiará nada. Claro. Oye, ¿podemos hacer esto por nuestra cuenta? Corren. Usó todos sus ataques de largo alcance. ¿Sabes lo que eso significa? ¿Qué? Es hora de hacer daño. Espéranos. Pase de enlace. Aceleración directa. Maldición. Es molestamente robusta. Come. Esto. Ese es el ataque especial de Shaggyr. Destrucción acumulativa. El poder de los ataques a los que te has enfrentado se acumula. Sí, es bastante útil. Ja, lo he. Idiota, mantente en guardia. Tan pronto como lo felicite a él. Pase 3 activada. Reino de sangre. Estamos atrapados en este reino. Cuando el orbe de sangre se rompe, se activa una trampa en la que estamos atrapados en este momento. Esta es una presión muy fuerte. En lugar de Marriott que solo estaba haciendo la defensa mínima. El orbe a la fuerza absorbió su sangre y maná y creó esto. Nunca imaginé que sería la última que quedaría. Ya que para superar esto normalmente necesitabas al menos 3 personas contigo hasta la tercera fase. Bueno, realmente no importa. El resultado será el mismo. Si naces como humano, eres capaz de diferenciar entre ganado y humanos. Si eres un humano, es natural que te encojas y cierres los ojos. Viendo las luchas desesperadas del ganado que no quiere morir. Un extraño flujo de aire. El aire frío que fluye desde las puntas de mis pies y sube por mi columna vertebral. Contraí la sensación de mi garganta ardiendo. Marriott. ¿Eh? Esa garganta encontró atractivo el cuello de alguien de quien no sé el nombre. Y lo mordió. Mis caínos que parecen naturalmente haber estado ahí siempre rompieron la piel y alcanzaron sus vasos. El ganado tiembla vagamente. No sé si es por miedo antes de ser descuartizado o por resistencia rabiosa. No es muy importante. Ni siquiera siento la necesidad de encogerme y cerrar los ojos. El sonido de los gemidos dolorosos suena tan hermoso como la melodía de un piano. La sangre caliente que llega a mis labios humedece mi garganta. Influyendo por todas partes y calentando mi fría piel cuando... ¿Eh? Mis vasos que parecía que se habían detenido. Siento que se han expandido. Los gemidos de Isabel. Y los crujidos de la cama también han cesado. Solo el latido de mi corazón que se siente como si fuera a explotar se extiende por mi cuerpo. El delicioso aroma de la sangre en mi asfixie me repugna. Mi cuerpo que se sentía embuido de vitalidad parece que se derrumba. Porque solo ahora me he dado cuenta de que no era ganado. He cometido un crimen. Casi mato a mi amiga. Como si matara ganado. No, incluso más inconscientemente que eso. En cuanto se dio cuenta de que había tratado a los humanos como ganado. La chica agarró su estómago hambriento. Y corrió. Lejos. Hasta que el niño vino a buscarla. ¡Perro bastardo! ¡First step! ¡Six step! ¡Stop! ¿Cómo te atreves a intentar morder a un humano? Heaven returning spin. ¿Qué? ¡Eres realmente un perro! ¡Quinto paso! ¡Sexto paso! ¡Fa! ¡Pss! ¿Eso es todo para la bienvenida? ¡Eso es bastante simple comparado con tu grito! ¿Tienes algo más? ¡Eso apareció! ¡No! Se mueve tan rápido que no puedo verlo. ¿Debería enseñarle algo a este perrito? Lo que se necesita en una victoria no son cien pasos. Lo que es más importante es buscar los puntos débiles. ¡Con un solo paso! ¡Es imposible que funcione! Ya me lo has demostrado antes. ¡Intención! ¡Serpiente de la calamidad! ¡Serpiente ascendente al cielo! ¡Pss! ¡No! ¡Salida! ¡Dragón venenoso! ¡Pss! 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 Protegerás a tu creadora hasta el final. Solo estabas cumpliendo con el motivo de tu existencia. Tranquilo. Yo salvaré. A tu creadora. La fase final. Nada más comenzar esta fase, Mariette Unalef. Pone a uno de los miembros del grupo en estado crítico. Por lo que... Definitivamente no puedes dejarlo solo. Normalmente con el fin de salvar al miembro del grupo que se convirtió en el objetivo de chupasangre. Todos los miembros del grupo deberían permanecer juntos y acabar con Mariette. Pero nadie puede ayudarme ahora mismo. Jefe, chupasangre. La resistencia y el maná de Mariette Unalef se están recuperando. Así que... Que te roben la vida se siente así. Pero está bien. Puedo soportarlo. Tengo una habilidad para esto. La generación del guerrero persistente. Así como ese guerrero nunca perdió su espíritu de lucha. Mientras mantenga su propia voluntad, su cuerpo seguirá recuperándose. ¿Puedo soportar algo como esto? Solo estoy devolviendo lo que... Aquella amable niña le dijo a todos. Mientras compartía patatas con esa sonrisa. Es lo que un adulto hace. Tómate tu tiempo. Te vas a atragantar. El duque Sevancia le chupó la sangre y mató a su sirviente en el momento en el que despertó como vampiro. Ni siquiera un gran comandante que quedó en la historia pudo controlar su impulso de chupar sangre. Mariette tardó un mes en ser capturada viva por Parxihu. Y mojando su garganta con la sangre de los monstruos, igual que bebiendo el agua del océano, empeoró su sed. Pero Mariette seguía sin matar gente. Ella soportó sus impulsos y su sed a través de una fuerza de voluntad sobrehumana. Este es un montaje necesario para un jefe final que solo tiene un mal final. Por eso quería creer que... Otro final debe existir. Mi... Junior... Lo siento, lo siento, lo siento. No importa cuántas veces casi muero. Y si ella es un mago de primer rango, no importa. El hecho de que sea un vampiro también es una cuestión trivial. Tal vez yo también la vea como un personaje como Parxihu. Pero las enseñanzas de mi maestro que conocí en este mundo me han convertido en una persona diferente. Soy un adulto, niño. Mientras sea un adulto, tengo el deber de protegerte a ti, niño. La persona a la que menospreciaba por ser un personaje del juego me protegió diciendo que era un niño. Como su sucesor que vivió sus últimos momentos como su discípulo que estudió sus enseñanzas. Estará bien hacer un poco obvio que soy un adulto. Observa, hijo de puta de Parxihu. Voy a recorrer un camino diferente al tuyo. Marietta Unalef, dificultad S, recompensas. Subida de rango de aura, muy baja, baja. Subida de rango de mana, mínima, muy baja. Tolerancia al dolor obtenida. 100 puntos repartidos por igual. Visión espacial, hecha por la profesora Josephine. Una maestra en magia espacial. Esto se ve delicioso. Están ya para comer papas. Buenos días. ¿Puedo entrar? ¿Estarás bien? Sí, confío en ella. Come despacio, podrías atragantarte. Espera, pero ¿quién da patatas al vapor y sin agua? Pensé que tus papilas gustativas cambiarían, pero inesperadamente disfrutas de las patatas. ¿Está buena? Las patatas siempre saben bien. Es una planta resistente que sabe increíble sin importar cómo. ¿La cocines? ¿Ah, sí? Vete ahora mismo, cochino. ¿Qué? ¿Después de todo esto? Cuando me mordiste el cuello, yo tampoco me había lavado. ¡Basta! Vaya, no es que me haya desagradado. Me asusté. ¿Perdón? Guaran, esa chica daba bastante miedo. Pensé que moriría de verdad. Estaba tan asustada, pero yo no podía hacer nada como tú. Conocí a Guaran y evocó algo en ella. Y la hizo cambiar de opinión y participar en la práctica del terreno de casa. Guaran se encontró casualmente con Mariette durante la práctica y para enfrentarse a la maga de primer rango Mariette, utilizó su poder real. Eso provocó a Mariette y el vampiro dentro de ella reaccionó. ¿Cómo te levantas? ¿Por qué no te rendiste? Fue lo mismo con los cuerpos espirituales. Todos se volaban de ti diciendo que no tendrías éxito, pero al final lo hiciste. Fuiste genial. Ah, bueno, no fue nada tan impresionante, pero me gustan los finales felices. ¿Eh? Donde los buenos son recompensados y los malos son castigados. Ese tipo de... Obvia, pero conmovedora historia didáctica. Eres una buena persona, Mariette. Eres simpática, bonita. Y de todos modos, me gustan los finales felices siempre que sea posible. Entonces digo... Me gustaría que tú, Mariette y una Lev, fueras feliz. Junior, tengo que lavarme y terminar de comer patatas. ¿Puedes irte ya? Perdón, acabo de llegar. Bueno, está bien. Hasta luego. Adiós, hasta luego. Gracias por consolarme. Pero no estoy segura. ¿Tengo derecho a ser feliz? Mariette será aislada temporalmente. Desde que algo así sucedió, por supuesto, será difícil volver a la normalidad inmediatamente. Bueno, creo que el aislamiento terminará pronto. Dado que la definición de Demi-Humana, Wanan. Va a la escuela sin problemas. Incluso si Mariette tiene un despertar. La mayoría de la gente no se sentirá amenazada por el hecho de que ella es una Demi-Humana. ¿Corren? ¿Eh? ¿Puedes darme un momento de tu tiempo? ¿Presidente? Es la primera vez que lo veo en persona. ¿Cómo se siente? Bien. ¿Qué pasó? Se trata del castigo de Mariette. ¿Su castigo? Ni siquiera pensé que Mariette sería castigada. Así que esto no llevará a un final feliz. Espera, puedo explicarlo todo, presidente. Está bien, su castigo ya ha sido decidido. Aún así, por favor escúcheme. Como alguien que realmente luchó contra ella, ¿qué clase de castigo se decide tan rápido? Señor, Mariette es... Es como esperaba. ¿Eh? No te preocupes, no hay castigo. ¿Perdón? Tampoco creo que Mariette sea peligrosa. Por eso, quería ver la actitud de alguien que luchó con ella en persona. Ahora que no me quedan dudas para mi decisión. No se preocupe, su aislamiento terminará pronto. Solo terminemos de confirmar su estabilidad en primer lugar. De todos modos, he oído la historia de los otros estudiantes, pero tengo curiosidad por los detalles. Ah, eso me impactó. Está bien, aunque sea simple, ¿me lo puedes explicar? Solo expliqué lo que estaba bien que se expusiera. Que Mariette estaba a salvo, que esa niña no era un monstruo. No sé cuánto creería, pero envío un mensaje claro. Ya veo, gracias por decírmelo. Alrededor de esto, tendremos que hacer un anuncio oficial. Por supuesto, no seremos capaces de decir todo con transparencia. De todos modos, ahora que he oído los detalles, tengo que hacer mi trabajo. Gracias, Corrin. ¿Ah? ¿Perdón? Ah, yo... Por ayudarnos a prevenir el peligro creado por la inexperiencia y complacencia de los adultos. Estoy verdaderamente agradecido y me disculpo. Si necesita algo, haré todo lo posible por compensarle. Eriu Kazar, que digno del presidente de la academia. Es una persona que siempre reconoce sus debilidades e intenta asumir más responsabilidades. Aunque he experimentado innumerables fracasos. Tú nunca fuiste parte de esos fracasos. Recordando las palabras que me dijo en mi última vida, confío en su buena voluntad. Por favor, levanta la cabeza. Esa es mi petición. Lentamente. Te ahogarás. La mano que tocaba su espalda era suave y la piel que tocaba era cálida. Tranquila, está bien. Su racionalidad, que se había alejado, fue empujada por las olas de sentimientos y llegó a tierra. Cuando vomitó a la bestia o fría y recuperó su humanidad. Lo siento, lo siento. Lo único que Mariette pudo decir fue disculparse. ¿Qué derecho tengo a pedir disculpas? ¿Está Isabel a salvo? Como era una persona que le preocupa a la gente más que nadie, su culpabilidad la carcomía. Por eso, no resistió en absoluto a la magia de Madame Josephine, que la aprisionaba y la aceptó. Y se encerró entre los barrotes de hierro. Cuando el muchacho la visitó, ella fingió lo contrario. Pero estaba agotada. Ella era una bestia, un monstruo y un demonio. Un enemigo de los humanos que podía anhelar sangre humana en momentos aleatorios, pero... Entonces, estoy diciendo, me gustaría que tú, Mariette Dundalev, fueras feliz. Una frase que él hizo le voló todas sus preocupaciones. Más que nada de lo que la chica había escuchado hasta ahora. Esas palabras sonaban con honestidad. Desde que recordó la devoción del muchacho al arrojarle su cuerpo para salvarla, ya que se había transformado en un monstruo. Ese momento fuerte y cálido. La sincera buena voluntad y devoción del chico. Junior. Mariette se dio cuenta de que un trozo de su vida quedaría inmortalizado para siempre en su memoria. Oye, ¿me has oído? Sobre Mariette, la mejor alumna de segundo año de la Facultad de Magia. ¿Ah? ¿Qué? ¿Patata, señor? Pasó una semana desde el incidente de Mariette. Aunque hubo un poco de caos debido a los bastardos que se opusieron a que Mariette se quedara en la escuela. Debido a que la demihumana Guaran ya estaba asistiendo obedientemente a la escuela, esa opinión perdió fuerza rápidamente. Pero, ¿sigue aislada? He oído que no viene a clase. ¿Es realmente peligrosa? ¿Sigue en aislamiento? ¿Incluso después de una semana? Sí, oficialmente. El aislamiento de Mariette de una left terminó. Pero... Mariette, ¿estás bien? No, de nuevo. Ella no está aquí. Isabel. No está aquí. Eso no significaba que estuviera lista para liberarse todavía. Debe odiarme y tenerme miedo, ¿verdad? Incluso si yo fuera ella, no quería una amiga que me atacara. No quiero estorbar a los demás ni a Isabel. Sí, es así. Yo... Necesito desaparecer de esta academia. ¿Quién es? ¿Quién estaría aquí en este momento? Mariette. ¿Estás bien? ¿Cómo te sientes? ¿Isabel? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué? ¿Se supone que no debo venir? No, no exactamente, pero... Entonces, ¿no quieres verme? No, no, no es eso. ¿No me tienes miedo? ¿Qué? Lo siento, pero lo vi todo antes de desmayarme. Tu cara después de morderme... Sin saber qué hacer y sintiendo angustia. ¿Sabes, Mariette? Pase lo que pase, te consideraré mi amiga. Así que no importa lo que pase. Me gustaría que pensaras en mí como tu amiga. ¿Entendiste? ¿Isabel? Gracias. Pensé que me odiarías. ¿Te has estado sintiendo mal por ti sola hasta ahora? Para ser honesta, mejoré antes, pero el hospital me dijo que no saliera. Así que no pude salir incluso después de que tu aislamiento terminara. Si ese junior de ahí no me hubiera sacado de escondidas. ¿A dónde se fue? Antes había un junior alto detrás de mí. ¿Junior? Sí, la confianza hacía una chica como Mariette Unalef. No se derrumbara por un incidente como este. ¿Mariette? Ya veo, así que me ayudo de nuevo esta vez. Junior, junior. Corrin. Así terminó la primera parte de la Sotria. Con un final feliz para todos que no ocurrió en el juego ni en mi última pita. Aunque ocurrieron algunas cosas inesperadas y ni una sola cosa salió según lo planeado. Me gusta aún más por eso. Incluso sin el jugador, el mundo sigue. Incluso sin seguir el plan, existen finales mejores. Este momento... Me ayudó a confirmar el comienzo de un nuevo mundo. Y bueno, ahora sí, lo voy a dejar por aquí. Nos toca el capítulo 14. Y eso es todo por ahora. Bye.